Tengo que reconocer que crear este vídeo para mí es un poquito extraño, quiero decir, lo estoy grabando en torno a la una del mediodía del propio día en el que lo voy a publicar Sin embargo, Activision no me deja publicarlo hasta las 8 de la tarde del mismo día de hoy A las 8 de la tarde ya habremos reaccionado al evento revelación de Modern Warfare 3 y habrá un montón de información y un montón de imágenes oficiales Sin embargo, esa información yo ahora mismo ya dispongo de ella, así que es bastante raro, pero el caso es que Activision me ha enviado un correo Un correo electrónico en el que se adjuntan dos cosas, en primer lugar una serie de imágenes que por cierto tenéis ahora mismo en pantalla Es muy probable que hoy por la tarde, es decir, en cuanto publique este vídeo, salgan más fotos tras el World Reveal de Modern Warfare 3 Pero por ahora yo tengo estas, digamos de una forma adelantada, entre comillas Y luego por otra parte hay un texto, un PDF con un montón de información oficial sobre Call of Duty Modern Warfare 3 Algunos de estos puntos, que ya los he repasado, son totalmente nuevos y otros ya los sabíamos Digo nuevos entre comillas porque si habéis seguido el canal durante las últimas semanas Sabéis que varias cosas de estas ya os las había yo adelantado, pero da igual Vamos a repasar todo, echemos un vistazo a este documento y vamos a ver cuáles son los secretos detrás de este Modern Warfare 3 Así que sin más, vamos manos a la obra Empezamos con el tema de la campaña Son dos los puntos principales que se describen dentro de este documento El primero hace referencia a algo que ya sabemos y es que la campaña va a desarrollar el enfrentamiento Entre la fuerza operativa 141 junto al bueno de Price contra Makarov No es nada nuevo, nada que no supiésemos, pero es lo primero que mencionan Así que debo contaroslo El segundo punto hace todo bastante más interesante Y es que se nos habla del tema de las misiones de combate abierto Y se divide esto en dos subpuntos En primer lugar, nos informan de que ese tipo de misiones son niveles mucho más grandes de lo habitual Que no mundo abierto, es decir, la campaña no va a ser tipo GTA V Sino que secciones de la campaña tendrán mapas tipo Guerra Terrestre Esto nos va a permitir poder tener la capacidad de elección de varios caminos a la hora de desarrollar esa misión Y también tendremos opciones adicionales a la hora de completar los objetivos A su vez, esto también permite que podamos adaptarnos de la manera que queramos al desarrollo de esta misión Ya sea mediante sigilo, mediante ir corriendo, disparando y armando la de Dios Podemos jugar como lo queramos Y el juego va a reaccionar a este tipo de estilo que tengamos Lo cual, bueno, más o menos algo así hemos visto en el pasado Pero nunca bajo misiones de combate abierto Bueno, será interesante echar un vistazo Al final, ojo, que el juego puede que incluso esté hasta bien En fin, vámonos con el multijugador Primer punto que mencionan Esto para mí, yo lo siento, pero me parece un cachondeo Lo mencionan como si fuese algo increíble Algo súper novedoso Una barbaridad Y es que tendremos 16 mapas de salida Y es verdad que para como está el estándar actual en Call of Duty 16 mapas de salida Es un montón Pero es que 0 de esos 16 van a ser nuevos Todos son reciclados del Modern Warfare 2 original Esto ya os lo comenté aquí en el canal Pero lo vuelvo a matizar Porque insisto, nos lo venden como si fuese aquí Bueno, el mesías que viene Y no, son 16 mapas porque no han trabajado nada en mapas nuevos Básicamente, ojo, inciso Sabéis que yo prefiero esto Antes de que saquen mapas tan horribles Como los que hemos tenido durante los últimos años Pero tampoco que nos lo vendan como si fuese esto la revolución Han reciclado 16 mapas Y nos lo van a colocar de salida Oye, pues las cosas claras En fin, siguiente punto Atención, nos mencionan que tendremos modos como Hardpoint o Kill Confirm Ya sabéis, punto caliente o baja confirmada Además del modo Good Throw 3 vs 3 vs 3 Es decir, el modo de multiequipo de Black Ops 2 Parece que está de vuelta en el Call of Duty Modern Warfare 3 Bueno, parece no Confirmado Porque este documento es oficial Así que lo confirmamos Siguiente punto Nuevos sistemas y mecánicas Dicen que vamos a tener un nuevo sistema De combate táctico cuerpo a cuerpo El cual se va a combinar con el Dark Stains ¿Ok? Básicamente habrá un sistema de animación nueva O algo así del estilo que aún no han enseñado Y que afectará, como digo Al combate cuerpo a cuerpo También nos dicen Que el armero va a evolucionar Con la incorporación de piezas de recambio Lo que va a permitir a los jugadores Una mayor personalización Y creación de combinaciones de armas Esto, perfectamente Puede hacer referencia A lo que nos permitieron en el Modern Warfare 2 Y es que los accesorios De modelos de arma De la tienda Se podían intercambiar Con cualquier otro Accesorio De ese mismo arma Es decir Podíamos mantener camuflajes Texturas Animaciones Cosa que al final Spoiler No terminó pasando Y ahora en Warfare 3 Si va a pasar En fin Detallitos Vamos con otros puntos Estos me parecen bestiales Características principales Lo primero que mencionan Es que si Los red dots Los puntos rojos Del minimapa Van a estar de vuelta Como toda la vida En Call of Duty No sé por qué lo quitaron Y menos aún Si los van a volver a meter O sea Que año en vacío Hemos tenido A lo tonto En este aspecto Para volver al punto inicial De verdad que no lo puedo entender También comentan Esto es importantísimo Que tendremos Unos sistemas mejorados Y refinados De tiempo para apuntar Esto a mi me huele Que vamos a poder meter Miri Ya como siempre Se ha podido en Call of Duty Sin ser penalizados Por saltar O alguna Tontería De estas que metieron En el Modern Warfare 2 De este último año También se confirma Alcance y reload Y también se confirma El Bueno La cancelación de Spring to Fire Es decir Vamos a poder hacer Double tap ¿Vale? Para que me entendáis Lo cual es también maravilloso Son mecánicas básicas Que siempre han estado en COD Y nos la quitaron Por la cara En fin Atención También confirman El silencio mortal Mediante la ventaja De zapatillas encubiertas Así lo han traducido En el documento Espero que estén mal traducidos Es un poco cutre el nombre Pero bueno Si Tendremos silencio mortal En forma de ventaja Y confirman oficialmente Lo que ayer era filtración Que el Time to Kill Va a ser mayor Porque van a aumentar La vida De los jugadores Así que muchachos Tendremos Time to Kills Un poquito más relajados Un poquito más calmados Y bueno Vuelven a mencionar El denominado Carry Forward Que básicamente viene a decirnos Que todo lo del Modern Warfare 2 Se va a pasar al Modern Warfare 3 Como no lo vas a pasar a Activision Si el Modern Warfare 3 Es un DLC del Modern Warfare 2 No nos estás haciendo ningún favor Aquí las cosas claras Claro que se pasa Porque es el mismo fucking juego Con 16 mapas reciclados Y un parche multijugador Que nos va a traer Lo que llevamos más de un año pidiendo En fin Además de esto chicos Completan la información Con el tema de los zombies Quizá haga un vídeo específico Detallando todo bien Pero el resumen Es que no Los zombies No son como esperábamos Ya os hice varios guiños Aquí en el canal Durante los últimos días Los zombies No van a ser por rondas Tipo Treyarch Con mapas guay No, 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 no Va a ser tipo Outbreak De hecho aquí lo especifican Es una Es un modo extracción PVE Jugadores contra zombies Con objetivo De extraerse Vale Es una especie de No es un Extraction Extraction Royal No Como un Escape from Dark Off No Es un modo Outbreak Del Cold War Ok Dicen que está desarrollado Por Treyarch Y que continúa La historia Del Héter Oscuro Puede que haya vinculación Entre los Black Ops Y los Modern Warfare De esta manera Eso no lo sé El tiempo dirá Pero se menciona Claramente De forma oficial Que continúan La historia Del Héter Oscuro Así que Vamos a ver Cómo lo montan Pero no Al menos de inicio No tendremos Zombies Como todos Estabais pensando Serán zombies A lo Outbreak Que a mí en lo personal No me molan Prefiero mapas Típicos de toda la vida Aunque Habrá que probarlo A ver qué tal A lo mejor Hacen aquí la revolución Y está súper guapo No lo sé El tiempo dirá Habrá que probarlo Señores Esto es todo Junto Bueno A la confirmación De que después Sacarán otros 12 mapas Más multijugador Durante todo el año Cosa que es evidente Porque por Poco contenido Que metan en las seasons 12 siempre llegan Así que En fin Tampoco es nada importante Esto es todo muchachos Dejadme saber Vuestra opinión en comentarios Os estaré leyendo Un buen like Se agradece Y atentos Porque las siguientes horas Van a seguir siendo Una locura De información Y de vídeos Como siempre Todo estará aquí en el canal Fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima Chao, chao Subtitulado por Jnkoil